¡Oye! ¡Oye! ¡Soy yo de vuelta! Parece que Poppy ya te explicó todo. Y también activó la energía de reserva del domo. Ahora el plan es bastante sencillo. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tómalo y conéctalo bajo la estación. ¡Oye! 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 La mejor opción sería la escuela. Katnab suele dejar ese lugar en paz. ¡Ya te mando la llave! ¡Oye! 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 ¡Oye Tienes que ser veloz. Prende el generador, vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Sé cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. Hay alguien más ahí también. No es tu... Les habla la señorita de Light. Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. No vayan a los pasillos. 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 ¿Qué pasa? ¡Espera! ¡Te reconozco! ¡Sí! ¡Me acuerdo! ¡Tú trabajabas aquí! ¿Cómo estás? ¡Vivo! ¿Barbie? Barbie dice que buscas a los trabajadores. A Gatnap no le gustaría eso. Mejor vete. Por tu bienestar. ¡Viva! 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 No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Muy pronto lo sabré. ¡Viva! ¡Hola, estudiantes! Búsquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. ¿Sabían que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros. El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído, pero si se daña, podrías perder la audición. ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Presta atención en clases. ¡Hola, estudiantes! Búsquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.